Bitcoin pierde el soporte de los 60 mil, mientras Galaxy Fox va rumbo a su lanzamiento el 11 de mayo. Cada mercado alcista de criptomonedas tiene caídas brutales que ponen a prueba la fe de cualquier inversor. Es parte de lo que mantiene los mercados sanos y proporciona posiciones de entradas para los fuertes, mientras que las manos débiles buscan las salidas. Teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas actuales, incluida un dólar fuerte, retrasos en los recortes de tasa y un entorno regulatorio altamente hostil, no es probable que la carnicería termine pronto, Bitcoin perdió soporte de 60 mil y el resto de las 10 principales criptomonedas han experimentado caídas de dos dígitos. Es evidente que el mercado está sacudido. Sin embargo, el sector de las preventas ha visto como Galaxy Fox va sumando cada vez más inversionistas. A medida que los mercados se sacuden por lo que sienten el impulso por asegurar ganancias, este proyecto atrae a más personas interesadas en ideas frescas dentro del espacio cripto. Bitcoin ha caído por debajo del nivel de 60 mil y los bajistas han comenzado a señalar como meta 52 mil, procesando millones de dólares en liquidación. Si bien se promociona como otra fuente masiva de liquidez, el ETF de Bitcoin de Hong Kong fue relativamente decepcionante y registró menos del 10% de las entradas de capital en el primer día que sus homólogos estadounidenses. Sin embargo, sigue siendo un conducto esencial para que la liquidez nativa de la región viaje a los mercados. Desde finales de febrero, Bitcoin se ha estado moviendo verticalmente y se necesita una reducción saludable para eliminar el apalancamiento y permitir la formación de una base más sustancial para un eventual movimiento alcista. BTC sigue siendo una de las principales criptomonedas para los inversores que son bajistas a largo plazo con respecto al dólar y su continua degradación. A pesar de perder el nivel de precio psicológicamente importante de 60 mil, las probabilidades están muy a favor de que Bitcoin cotice por encima de estos últimos máximos si las condiciones son favorables. En otras cosas, Galaxy Fox ha sido etiquetada como una de las mejores preventas del momento, justo por ser una moneda play to earn que ha prosperado desde sus inicios. Todos los compradores de preventas recibieron el 25% de su token en TGE y sigue un cronograma de adquisición de derechos del 25% por semana. La recompensa de staking están disponibles y miles de titulares están aprovechando los fondos mejorados en vivo durante los primeros 30 días para ganar hasta un 60% en su token GFOX. En medio de la caída de las altcoins, el sector de jugar para ganar ha demostrado ser el más resistente. Los mercados han demostrado que a los inversores les encanta la posibilidad de traducir sus habilidades de juegos en efectivo. Galaxy Fox lanzará su propio juego P2N el 11 de mayo y la comunidad está muy atenta a este hecho. En este corredor infinito galáctico, los jugadores eligen sus personajes favoritos de la lista de Galaxy Fox, esquivan obstáculos, vuelan por el espacio y disparan a los enemigos en una búsqueda para ganar tantas estrellas como sea posible. Al final de la temporada, los jugadores que tengan la mayor cantidad de estrellas ganan premios, mientras los altcoins sangran, los poseedores de GFOX podrían ganar. La colección de NFT del protocolo desbloquea mejoras especiales en el juego y la quema de token garantiza que todos los miembros de la comunidad acumulen valor de 24 horas del día. Con recompensas atractivas y modelos simbólicos de flaccionarios agresivos, GFOX se ha convertido en un claro ganador de las condiciones actuales del mercado. Como conclusión, ¿se acabó este ciclo? ¿Se acabarán las luces para las mayores? Absolutamente no. La Fed planea volver a encender la impresora dentro de varios meses y una oferta monetaria en expansión siempre empuja a los activos de riesgo a nuevos máximos. Sin embargo, los inversores necesitan encontrar una fuerza relativa en esta caída y Galaxy Fox puede ser esta alternativa. Transacción de Bitcoin se desploma tras el helving y la absurda racha de runes. El precio de Bitcoin puede haber sufrido un golpe últimamente, aunque ya puede realizar pagos con BTC con relativa facilidad. Las tarifas de transacción para Bitcoin han vuelto a los mínimos en lo que se encontraban el mes pasado. El costo promedio de una transacción es de 4,5 en el momento de realizar este podcast. Tras el helving de Bitcoin el mes pasado, el costo por envío BTC alcanza un máximo histórico de 128 por transacción, luego de que la red se congestionara tras el lanzamiento simultáneo de runes, un nuevo estándar para crear token en la blockchain. La avalancha de actividad en la red de Bitcoin a menudo hacía que las tarifas de transacción fueran más caras que la cantidad de dinero enviado, según reportó Decrypt. La comisión de transacción de Bitcoin aumentan cuando más personas utilizan la red porque son parte de la forma en que se priorizan las transacciones. Todos quieren que sus pagos se procesen lo más rápido posible, dada la notoria volatilidad de BTC. Si la red está ocupada, más usuarios pagarán una prima a los mineros para priorizar la validación de sus transacciones. Al realizar un pago en Bitcoin siempre tienen la opción de pagar tarifas más bajas, pero al hacerlo corres el riesgo de esperar horas mientras los mineros priorizan transacciones más lucrativas. Los mineros de Bitcoin son participantes en la red Bitcoin que utilizan computadoras de alto rendimiento para resolver complejos problemas matemáticos y validar transacciones en la blockchain de Bitcoin. A cambio de su servicio, los mineros reciben una recompensa en forma de nuevas monedas de Bitcoin recién acuñadas. Esas recompensas se redujeron a la mitad tras el gelmin. Para seguir siendo rentable, los mineros necesitan volverse más eficientes, pero mientras tanto las tarifas más altas ciertamente ayudaron. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 73,737 el mes pasado, sin embargo se sitúa en 59,248 en el momento de realizar este podcast. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias. 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 Gracias.